Yo no quiero vivir 250 años más. ¿Por qué no? Porque me trataron de ladrón. A un soldado se le puede decir que es un asesino, pero no que es un ladrón. ¿Pero robaste o no? Yo vine para acá porque dijeron que iban a repartir plata. Eso te lo dije yo para convencerte, imbécil. ¿Y entonces no iban a repartir nada? Buenas tardes. ¡Buenas tardes! También es verdad que yo he cometido errores. Errores de contabilidad. Papá, esta es la contadora que nos va a ayudar. ¿Es de confianza? Totalmente, familia militar. Estuve estudiando su caso judicial. Dice que usted ordenó el asesinato y la desaparición de miles de chilenos. ¿Yo? También hay dinero mal habido. Mis hijos no saben trabajar y yo no quiero que se mueran de hambre. Claro. Pero no vaya a pensar que yo soy un ladrón. No, no, no. Me he visto muy enamorada de una joven contadora francesa. Existen las criaturas del diablo que no tienen alma. Y yo se la voy a salvar. A mí me gustaba matar. A usted le gustaba robar, ¿no? A mí también me gustaba matar. Usted y sus hermanos estuvieron presos por malversación de... Fuimos presos políticos. Todos los generales que ganan guerras tienen derecho a saquear. Por supuesto. El ejército de Chile me enseñó como un valor el acto de la tortura. ¿Alguien se metió en su maleta? Trajo estacas y martillos de placa. Si los matamos nosotros... Vos vas a matar a cuatro vampiros. Cuatro, que cuatro. Cuatro, que cuatro. Adiós. Gracias por ver el video.